Hola, ¿qué tal amigos de Entre Calles? Les saluda Joyce Menéndez y el día de hoy vamos a visitar una de las zonas más modernas de la ciudad. Me refiero a Prolongación Paseo Montejo, específicamente hablando de la avenida Cámara de Comercio. Es un rincón de la ciudad que definitivamente vale la pena conocer, así que ¿qué te parece si me acompañas? El Paseo de Montejo ha tenido varias prolongaciones y hoy en día cuenta con una gran cantidad de negocios de diferentes giros, así como edificios modernos y una gran altura. Aquí uno puede encontrar de todo, restaurantes, agencias automotrices, hoteles, bancos, barberías, cines, entre otras cosas. Y en medio de toda esta zona urbana también podemos encontrar un poco de naturaleza en este parque que está ubicado en la calle 9 y 10 del fraccionamiento Villas del Sol, que curiosamente quiero contarles que a un costado de mí hay una placa que conmemora la hermandad entre Mérida y Nueva Orleans, ¿te la sabías? Y volviendo al punto de partida, aquí también hay un lugar que sé que les va a encantar, porque no solamente sirven un delicioso café, sino que también el café puede llevar tu cara. ¿Ah, no me crees? Vamos a ver lo siguiente. Bienvenidos a Boom Coffee. Y bueno amigos, como ustedes pueden observar, mis amigos de Boom Coffee no solamente me trajeron una taza de café deliciosa, sino que también tiene el logo de Entre Calles grabado en la espuma, que ustedes también pueden hacer esto con su cara, con la cara del amor de su vida, con la cara del grupo de sus amigos, de su personaje favorito o de lo que ustedes quieran. Y pueden venir a relajarse, de verdad. Yo les recomiendo que vengan a visitarlos con sus amigos, no sé, tal vez en un desayuno romántico, a festejar un cumpleaños, a relajarte después del trabajo, o incluso puedes venir a trabajar, ya que cuentan con áreas de aire acondicionado y suñones muy cómodos y comida deliciosa, también me trajeron un pan de zanahoria riquísimo. Y yo les dejo un momentito, voy a degustar tantito de todo esto y ahorita regreso con ustedes. Algo que me encanta de Boom Coffee, no solamente el excelente servicio, sino que también cuentan con tecnología para que tú puedas llamar a algún servicio, el que tú quieras, ya sea ordenar, llamar al mesero por alguna duda, para pagar o para cancelar tu orden sin moverte, sin tener que estar esperando, a ver a qué hora te atienden, sin estar llamando disculpe, joven. Simple y sencillamente aprietas un botón y ya con eso la tecnología hace su trabajo. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Como ven, prolongación Paseo Montejo es un lugar lleno de historia, con muchas cosas divertidas que hacer y espero que de verdad ustedes también se den la oportunidad de venir a conocerlo y a disfrutar todo lo que nos ofrece. Mi nombre es Joyce Menéndez, esto fue Entre Calles, nos vemos en la próxima. Entre Calles